Fortalecer la educación y cultura ambiental a través de actividades académicas, culturales y artísticas promovidas al interior de las instituciones educativas y proyectadas en la Jurisdicción Cornare es el objetivo general de las Olimpiadas de la Cultura Ambiental Incluyentes 2021, que dada la continuidad de la emergencia sanitaria presentada desde el año 2020 relacionada con el COVID-19, así como las disposiciones gubernamentales para evitar aglomeraciones y los eventos masivos en general, para este año se hará nuevamente de manera virtual. Las Olimpiadas de la Cultura Ambiental es una convocatoria que tiene Cornare en las instituciones educativas de donde tiene jurisdicción y nos ha hecho la invitación desde el mes de febrero, marzo, en donde nos pide que invitemos a los estudiantes a que participen en diferentes modalidades artísticas, tratando de sensibilizar y dar a conocer esos cuidados del medio ambiente y esas cosas que podemos hacer por el medio ambiente desde la edad infantil. Nos han ofrecido cuatro modalidades, una de teatro, otra de trova, otra de música y otra de dibujo. Generalmente hemos participado bastante en dibujo y en esta oportunidad, aunque hubo pues poca participación en general por las circunstancias que tenemos de COVID, la alternancia, el paro, el colegio va a participar en la modalidad de teatro, de música y de dibujo. Tenemos dos participantes por música, cantando, tenemos dos obras de teatro y tenemos cinco dibujos que pueden representar a la institución municipalmente para luego pasar a una etapa regional. Este concurso tiene cuatro etapas, una institucional, otra municipal, otra regional y ya de la jurisdicción de Cornare. Este viernes 4 de junio se realizará la primera clasificación de la etapa institucional y municipal. De ahí, Sandra, los representantes de nuestro municipio para el siguiente encuentro. Bueno, la etapa institucional la fusionamos con la municipal por el hecho de que nosotros en el municipio tenemos solo una institución con ocho sedes escolares, o sea, instituciones. Entonces, como hubo tantos inconvenientes en la asistencia de los muchachos y la posibilidad que teníamos de que los niños se motivaran cada vez más, en donde el docente es muy importante para esa motivación, para que los oriente, les dé a conocer cuáles son los requisitos y los niños cumplan los requisitos. Entonces, con el CIDEAM se acordó y Cornare que la etapa institucional y la municipal fueran en una misma fecha, porque inicialmente la institucional tenía que haberse dado para mayo y la municipal en el mes de junio. Entonces, queremos hacer la institucional y la municipal en este mes que finaliza, de mayo, principio de junio, para que tengamos la posibilidad de que los niños tengan más tiempo, se les corrigan las actividades y tengan la posibilidad de ganar. En este momento la motivación principal para los chicos son las premiaciones. En la parte pedagógica a los docentes les estamos haciendo la motivación, es de cómo podemos nosotros difundir al mundo que cuidemos el medio ambiente hacia las demás personas y qué mejor forma que estas expresiones artísticas. Entonces, el niño participa, difunde y al mismo tiempo se va concientizando de qué tenemos que ir haciendo para mantener ese cuidado del medio ambiente e ir mejorándolo.